Los informativos de Cuatro Emitas Nos sentimos muy orgullosos de hacer este especial sobre un chico joven Un chico que vamos a ver a partir del día 10 de octubre Beato, santo, un santito Como pudo ser San Pelayo, Santo Domingo el Sabio San Estánilo de Cosca, San Luis Gonzaga, el Padre Hoyos Este todavía más joven, más joven, 15 años En el año 2016 le nombró el Papa Francisco Venerable a este chico italiano Es un chico, un santito Que va por primera vez, lo vamos a ver con pantalón vaquero Con zapatillas deportivas, con chanda Empezamos a meditar sobre la vida de este chico Que dentro de poco lo veremos en los altares De Beato Carlos nos demuestra que se puede ser santo Independientemente de la edad que tengamos Simplemente con llevar a Dios y a la caridad dentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Your love defends me Your love defends me Yeah Day after day Night after night I will remember You're with me in this fight Although the battle It rages on The war is already won I know the war is already won Surely my God is the strength of my soul Your love defends me Your love defends me And when I feel like I'm all and more Your love defends me Your love defends me We sing hallelujah You're my portion My salvation Hallelujah Surely my God is the strength of my soul Your love defends me Your love defends me Your love defends me And when I feel like I'm all alone Your love defends me Your love defends me Surely my God is the strength of my soul Your love defends me Your love defends me Your love defends me And when I feel like I'm all alone Your love defends me Your love defends me We sing hallelujah You're my portion My salvation My salvation You're my portion My salvation My salvation You're my joy You're my song You're the will The one I'm drawing from Your love defends me Your love defends me And when I feel like I'm all alone Your love defends me 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 Day after day Night after night Night after night I will remember You're with me in this fight Although the battle He rages on the war I know the war is already won I know the war is already won I know the war is already won Surely my God is the strength of my soul Your love defends me Your love defends me Your love defends me And when I feel like I'm all alone Your love defends me Your love defends me Your love defends me Alleluia The one I know Of Carlos Acutis Here it is 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 Here we are Here it is So cualquier This is Here it is The one they can Store it Here it is It is Rated The two lair It is Really In the history D k materials In the And three T Debe ser accesa la luce, ecco, ecco, védete, la primera imagen, ecco, estamos viendo a Carlos, estamos viendo a Carlos. Estudió en el Colegio de las Marcelinas de Milán y después pasó por el Liceo León XIII en manos de los jesuitas. Ya por entonces rezaba el rosario todos los días y sentía una especial devoción a la Eucaristía, a la que acudía también a diario. En algunos de sus textos alude a ella como mi autopista hacia el cielo. Uno de sus mayores logros tiene que ver con la Eucaristía. Aficionado a la informática, Carlos creó y puso en pie contenidos audiovisuales relacionados con la Eucaristía y los milagros eucarísticos. Y se convirtió en uno de los precursores en distribuir masivamente este tipo de contenidos. Por ello se habla ya de que en el futuro Acutis podría ser el patrón de Internet. El futuro Beato era un joven normal que además de su espiritualidad trabajaba de manera social en varios ámbitos. Así colaboraba en asociaciones de personas sin hogar y acudía a ayudar a comedores sociales. Por otro lado, también predicaba sus creencias por medio de las catequesis. En 2006, en octubre, una leucemia muy agresiva acabó con la vida de Carlos, que apenas contaba 15 años. Diagnosticado al principio con una gripe común, al empeorar, acudió al hospital, de donde, según cuenta, le dijo a su madre que ya no saldría con vida. El cardenal Agostino Balini presidirá la beatificación de Carlos Acutis el 10 de octubre en Asís, en la Basílica de San Francisco. El hasta entonces venerable dará un paso más en su camino a la santidad, cuando solo han transcurrido 14 años desde su fallecimiento en el año 2006. Vemos cómo llega la mamá de Carlos a ver el cuerpo incorrupto de su hijo con gran emoción. Como vemos, se quita la mascarilla y mira a su hijo. No es un hijo normal. Él hace un gesto. Hasta pronto. El dolor de una mamá que pierde a un hijo es, obviamente, increíble e indeleble. Pero esta mamá que se encuentra, en vez, en frente al hijo... Uno de los hechos más sorprendentes fue la gran cantidad de gente que acudió a su funeral y que su familia no había visto jamás. Muchos jóvenes, mendigos y niños estuvieron presentes en la misa y comentaron la gran cantidad de cosas que Carlos había hecho por ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!